¡Hey que rollo amigos! Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de Bichur Show El día de hoy plebes me levanté muy muy temprano, hice mi mayor esfuerzo por levantarme a esta hora ¿Por qué? Porque tenía una cosa pendiente por hacer que no se podía quedar sin hacer, vaya Lo que pasa es que no sé si vieron el video anterior donde pues el Ramón y el yo si me vinieron y me pintaron la casa Cosa que ya arreglé, ya volvió a la normalidad, chequen nomás Acá está de este lado la pared, esta estaba toda de colores, esta de acá también y por acá habían manchado la otra Pero ya quedó otra vez todo normal plebes, en ese mismo rato me lancé a comprar pintura blanca y me puse a pintar No, no, fue todo un show, fue todo un show Tuve problemas aquí en la privada y seguimos, todavía en problemas, seguimos Pero andamos aquí como que arreglando las cosas Y se preguntaron ustedes ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué van a hacer o qué? ¿Por qué te levantaste tan temprano? Pues ahorita plebes voy para la casa del Yossi porque pues ya vieron los videos anteriores Pues al Yossi, yo y el Ramón y ya le hicimos una broma Donde le sellamos la casa, le hicimos una barda donde está la puerta Y ahorita pues la venganza o el video o ese pendiente que les mencioné ahorita Es una bromita para el Ramón y plebes Entonces, pues sigan viendo por qué esto se va a poner bueno Vamos Hola después, aquí vamos llegando ya a la casa del Yossi, plebes, ya dejé el carro acá Yo pienso que ahora sí como que algo extremo a la bestia 6 de la mañana y aquí anda muy a despierta A ver si ya está despierta, ahorita le marqué para que estuviera listo A ver qué show, a ver si sale Sí Ay, virgen, la cara he dormido todavía, loco Que mamaste así con la boca, wey Es que ve lo que estaba diciendo ahorita que se me hace que ya, ya Como que muy extremo a wey, 6 de la mañana, wey Si ayer estaba renegándola, a ver, porque era a las 18 cuando nos levantamos, wey Pero es que amerita, amerita la ocasión, wey Te lo voy a llevar a todos los materiales Uy, mira lo que has hinchado No mames, wey, te ves hinchado macizo, por ahí estás hinchado, a ver Ahora está ahora, wey Para que se den cuenta de cómo amanece el Yossi, plebes Y eso que ya lo agarramos listo, ya peinado y la ching Ya se limpió lo blanco del cachete y todo el feo Pero yo creo que sí se hace, wey Yo digo, ¿por qué es temprano, pues? Pero mucha gente sí entra a chambear temprano, wey A las 6 y media, verga, 6, 40 y 50 Ha habido casos que sí entran a esa hora Ya ve, ahorita entramos nosotros a esa hora Tíralo, vamos a marcarle A ver, márcale para no jalarnos de aquí Sí, sí, sí Que andamos aquí, wey, wey ¿Y tú crees que nos traigan los pinches de hecho ahorita? Ay, le vamos a pagar, no, no lo va a traer así nomás de agrapa Oye, wey ¿Qué rollo? ¿Estás dormido? Sí, te estoy contentando dormido, wey Oye, wey, te voy levantando, wey, qué pedo Oye, wey, este, ¿ocupa un paro o no, wey? Bueno, ocupamos, wey ¿Podrás echarnos la mano, wey, de conseguirnos un, 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 ¿cómo se dice un metro? Una Un viaje, un viaje de relleno, wey Un viaje de relleno, wey Es que nos surge, wey, porque ocupamos, ocupamos tapón entrada otra vez Híjole Mira, wey, lo que pasa es que No, es que es muy temprano, wey La verdad es muy temprano, ahorita Son los plebes que, que yo conozco Y descompro apenas unos dos días, wey, para programar un descombro de alguien No, no, no Y ahorita no sabes, tú, tú no puedes conseguir ahorita O no sabes quién venda o algo Pues así, podría ser, grabón, wey O no sé, auto curuayo o algo Mira, yo tengo unos copas, wey Pero están ahí abajo del puente, wey Entre Guregón y Costellita Son los únicos que puedan tener ahorita abiertos, wey De los que yo conozco de confianza Abajo del puente del Obregón Obregón y Costera Pura esquina, wey, la pura esquina Obregón y Costerita, eh Ahí está abajo del puente, wey Bueno, vamos a ir para allá, wey Ah, mira, le voy a hablar Le voy a decir que van a ir de mi parte aquí De los materiales para que No, hacer descuento Para que te hagan un descuento ahí Ahí, hombre Eh, bueno, pues Ya no te ocupo, ya te voy a colgar Oye, no No, wey, pues disculpa Ahí lo levantaba temprano, wey Este... Ah, pues voy para allá, wey, entonces Simón, ahí te paso Ahí le marco, wey Lo voy a marcar rápido A ver si no me rebaño Sí, hombre Arre, pues, wey Arre, arre Pues apenas allá, wey La única forma este wey no tiene, wey Es que no mames, wey Te dejas a la verga Bien temprano Es que esa madre es con tiempo, wey Ya es que este wey Que se tienen que programar No, wey, sí, sí Tengo la cara de que a la verga, wey Ahora sí como que... Cachetoneado, wey Eh, pues vamos a la verga ¿Te voy para allá? Sí, jálate, jálate Puede ser el único que está abierto Si está cerrado Pero si está abierto Diciste, wey, que si está abierto Pues dijo que le va a marcar Pues vamos, vamos No perdemos nada Chingue su roña Leves, acompáñanos En ese trayecto ¿Por qué? Porque pues esta madre Tiene que salir chilo la bestia Ramón Si estás viendo este video Acuérdate que tú estabas Jijiji, jajaja Jujujú La vez que me cerraron la casa Cuando pintaron la casa Cuando pintaron la casa del Cristian Ya le toca Ya le toca Ya te toca, wey Porque siento yo que la empleada de tu casa No fue algo como que muy bueno, wey Siento que sí fue algo leve Porque llegaste con el cochino mal ahorita Y fue todo Así que pues Es que batalle también Así que pues Ramón Te vamos a poner a sudar este día Como no tienes una idea Con la sección de Trabajando con los seminchos de show El día de hoy, pley Vamos a ser gonduleros atrevidos Vámonos Amigos Pues aquí venimos llegando al destino Que viene siendo donde venden los materiales Vas a agarrar por acá, wey Y nos va a echar Aquí damos vuelta Aquí hay gente ya vendiendo Tempramito ¿Para arriba? Para arriba, para arriba, derecho Como dice Esa ya creo que es ahí arriba, wey Ahí va uno, no será aquel, no será aquel No, no, no No es ese, wey Eh, wey, Cristian Ya estendríamos dando vueltas ¿De tu madre, no? Están brincándolo, pinche Pero no tenemos otra vez Tierra, tierra, es de nuevo para tierra, wey A ver A ver A ver Vamos bien, verga Ay, me va de casa Me va de casa Me va de casa Me va de casa Y ya, que va de casa Y ya, que va de casa Nosotros podemos conseguir escombro ahorita Escombro no, ahorita no Ahorita no, hasta mañana Está marrita Es que dijo que, wey, que esa madre Pues se te ocupa a programarlo, wey Que no hay que pedo, wey Oye, wey Y esta madre, que? Si, y ¿Cuánto nos la vende esta? No, pues La va a echar para algún lado, yo creo, no, wey Y pues, estoy cargado Porque así pedí que vaya más rápido, más tarde ¿Cuánto la tienes esta, wey? 1.200 1.200 Te la compramos nosotros, wey Y luego la carga otra vez Y si te la compramos, wey Y para la tarde va y carga otra vez Y ya va a ser otro día Aquí es de volada, wey 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 Salada, calada Caliente, caliente Vieron Arre, arre Que nos siga, wey Te vas con él, porque lo vas diciendo No, pues Nos vemos, vamos con él Sí, vamos Arre, arre Vámonos 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 Pues ya se hizo, ya se hizo Aquí va la guondulona Quemando aceite a la bestia El Yossi se fue allá adelante El Yossi es una pinche piruja Es una puta el Yossi Donde quieras subir Allá va a encaramar la guondulona El señorol Metiendo cambios y la chingada Se fue allá adelante Para decirle al vato Dónde va a ser Dónde la vamos a echar Y pues A darle, a darle con esto A darle Ahí te vamos, Ramonchi No conseguimos Escombros Pero conseguimos esta tierra Que no sé qué pedo A ver qué sale, plebes Sigan viendo Allá va, allá Allá va Siendo las señas Al gondulero Que no sé qué pedo Y qué la madre Sigan viendo, plebes Porque esto se va a poner Bueno a la... Amigos, amigos Pues ya venimos aquí Con el señor El de la górtula ¿Cómo se llama, papá? Héctor El compa Héctor Ahorita ya nos venimos Platicando de cosas De que De que tuvimos muchas cosas En común No, no sé, plebes Pues aquí ya venimos Ya venimos aquí Contorreando Platicando Y ya le expliqué De que se va a tratar Todo este rollo Y pues viene sorprendido Porque dice Compa Pues esas madres Son maldades Son maldades Maldades puras A la bestia Y pues ya nomás Falta grabar Que lleguemos A la casa Del compa Ramonchi Plebes Y pues por qué no A la bestia Llegar y Hacerle su desmadre Y si no escuchan Si no se escuchan Muy bien Plebes Porque Las góndulas Hacen Pues hacen ruido ¿Vamos? Y así Y así Todas las góndulas Hacen ruido Y pues Aquí venimos A la bestia Jajaja Les aquí ya venimos Llegando Ya mero llegamos Al domicilio Del compa Ramonchi La góndula Y apenas sube A ninga Tu máquina Aquí no es Wey Vamos adelante Ya tiró Medio viaje Aquí a la bestia Se va a poner bueno Apenas sube La góndula Pero no por el tierra Acá al que trae Sino porque se subió El jossi Allá en la góndula Amigo Ya llegamos Al parecer Todo está solo No se ve nadie Ahí en la casa No se ve nadie No El góndulo Está ladrilada Ahora sí Ya como que El de la última Dijo No la vega Ya llegaron otra vez Ahora que le van a hacer A la vez A ver si no le tumbamos El cerco A la vez Chequen estas tomas Porque siento que Estas tomas Van a ser épicas A la vez Este momento es decisivo A ver si no se levanta Este güey Pero que se levante Y que levante Esa madre en chinga El de la guay Ahí Ahí Creen que le están Ahí todo ¿Por dónde va a sacar La moto A la vez Ahorita Vamos a tratar de conseguir Unas palas Echarle Más para allá ¿Qué pedo? Uy güey Dicen que son 1200 ¿Cuánto? 1200 Que lo junte y se lo lleve Mejor Siempre no Y apurarnos Para que vaya Y no pierde el Ramón Y nos agarre Que la verga Amigos pues ya La góndula ya quedó No podemos hablar Tan recio Porque capaz Y se levanta Don Ramón Si es que Lo que estamos viendo Es que aquí yo valió Verga Si se lo hubiera tumbado Porque Guache Se hizo para allá Para adentro Si se saca los machinos El puro del barandal Para allá Aquí lo que podemos hacer Es apurarnos Antes que se levante El Ramón Conseguir una pala La bestia Ay ni modo Para esconderle Toda la tierra Hasta acá Que le tape todo Machín pues Que se lo tape Todo a la bestia Y es la única Arre pues Hay que conseguir Una pala Ni modo Mira Pues al menos Que vayamos ahí En los materiales No sea la verga O vamos a la casa Este güey Aquí cerquita Bueno ahorita Como lo hacemos Vamos a conseguir Una pala Y pues Vayan a saber Este video Porque tenemos que Todavía echarle Todo esto de madre Para allá al Ramón El chiste Que no salga Y que le batalla Así que Vámonos Vámonos Amigos pues aquí Venimos ya Ya conseguimos Las palas Pareces de los De los que Ay home Ay home Hoy vamos A home Que mochito Apesa en la verija Cristina Vete a la verija Aquí güey Tiraron como que Camarones Pescados Ay te mamaste A la verija No mames Yo sí güey Estás bien guango A la verija Si te truenó el culo A la verija Cállate A la verija Se te caen los pedos Tienes que pisarlos Para que truenen A la verija Leves Madrugamos Pero Andamos al cielo Andamos bien positivos No está la actitud Oíste Bueno Ahorita que Empecemos a paliar A ver si andamos al 100 A la verga Sigan viendo Porque esto se va a poner Cada vez más Épico A la verga ¿Qué? No, no Vaya si quiera Te cansaste Mami yo así Llevas tres palabras Güey Cuando uno está gordo Uno sabe Cuando usted es gordo Más entender Dale, dale, dale Seguimos amigos Aquí en Trabajando con Cebichurro Shop Cebichurro Shop Cebichurro Shop Ay se alocó Se alocó Se alocó Se alocó Yo digo que ahí se hace No abre ni esta Ni aquella puerta Más de los cinco Me acuerdas de la verga Cuando Cuando trabajamos Sí me acuerdo Pero cada vez que Rechino la pala Me hunde escalofrío Bien encabrolado Alguien se despertó Es el Ramón Tu agua Es tu agua Ahorita no puedo correr yo Marta ¿Y esta mamá? ¿Qué pedo? Marta Marta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dios mío ¿Qué onda? ¿Cómo va a salir de aquí? ¿Cómo te cerramos? ¿Pero por qué? Pues es que ya ves No va a salir ahora Esta es la nueva sección Trabajando con los cevichurros Pues Yo sí güey Tú sabes El putizón ¿Qué mamá? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe ¿Por qué no me van a ayudar? No Ya no vamos nosotros Andamos bien soleados A la mente ¿Qué hora hicieron eso güey? ¿Estamos dormidos? Ay güey ¿Cómo drogamos nosotros güey? Ramón ¿Algunas cosas? No, no manera que nos regalen poquita más agua Se la voy a aventar güey la neta No va güey Ay güey que loco güey Vamos por Ramón ¿Hace de rotear en la moto güey? Es una pareja nomás de poquito Pues para abrir Ay ese va a ser el pedo Así es cierto A ver a ver a ver si se puede abrir güey Si se puede abrir Si se puede abrir Somos unos pendejos nosotros Para acomodar las cosas Ay Ay güey Como irán en playa a la casa otra vez güey Nada más que maldad güey ¿Cómo voy a abrir? Qué pedo Queda bien prensada güey ¿Qué pedo? Yo si acupro a la tienda Para el celular güey Güey ok Ya te traigo ¿Cómo compras? ¿Qué compras? Yo te lo traigo No esta Qué pedo Pío rápido No va a querer abrir No va a querer abrir No va a querer abrir No va a querer rápido Debajo de mí No güey no manches A ver jala Jala la machi No pues como va a abrir No va a ser puera Ay güey Es que está bien loco Ay güey Ay güey no güey Bueno amigos En esta sección de trabajando Con sus amigos los cebichurros Y así que nos vamos yendo a nosotros Seguimos platicando En el camino Ay güey ya me paro de pedir a mover aquí Ay ahí te lo averigua tú güey Yo así como mover un carro güey Pues Mira Sí sí Por la pala porque no es de nosotras De hecho conseguimos una pala en la fregada Ay no pues déjamela aquí No Ay güey la tengo que entregar güey Porque el vato Eh déjame aquí la pala güey El vato El vato El vato El vato El vato Sí mon Bueno Ramón güey Con el Kiko así nos habla güey Cristian Te preocupa el vato güey Al rato regresamos Vamos a desayunar así como Como cuando le pintamos la casa a Cristian Marta Con la cuchara con la que va a ser friposa güey Marta ponte a paliar tú también Güey no vas a poder salir aquí güey ¿Eh? Pues intentale güey Sí se ha salido güey Se ha salido güey Ay no se se salió Se salió Se salió No se salió No me agarra contra el carro güey El carro que va allá güey Amigos Asoleados Destruidos Amigos pues ya entregamos la pala Pero güey Quiero que Ya consiguió pala Ya consiguió pala y carretilla Prensa Ramón Voy a cheque Vamos a subir una carroita que está despidando Súbete Súbete ¿Qué tiene? Súbete ¡Ramón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué verga tengo ¿Qué le van a ayudar? ¿Qué? 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 Güey 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 Se está haciendo un calorón güey Güey Imagínate Pase para ramar todo ese viaje son güey Güey ¡Hm! 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 Güey Con este calorón Imagínate Güey Dale Ponte la idea por un lado A ver si no se ha tirado güey Ya tomó las cosas bien, porque sabe que también ha hecho maldad después. Ya le tocaba, ya le tocaba. Sabe que también los debe, pues. Hola, hola, viejón. Le quito aquí, güey, y se bajan de arriba otra vez para acá. ¿No te vas a terminar, güey? Le cayó una coca, ¿sabes? Una coca y sí. O sea, te pedía, güey, y no quisiste darme. Ándale, güey. ¿Por qué no puede abrir la puerta? No, güey. Es que el yo sí se pasó de lanza, güey. Yo le dije, güey, no tanto. Esto, güey, así, toda, toda. ¿Tú le crees, Ramón? ¿Le crees, güey? Sí, dice todavía que va a poner, güey. No, yo de verdad no crees que te agarre el rencor a ver que me pintaron la casa, güey. A ver, güey. Ramón, ¿de quién crees que...? O sea, tú, güey. Tú, en lo personal, ¿de quién crees que haya sido la idea, güey? De verdad, no, güey. ¿Seguro, güey? Yo de verdad no crees que soy rencoroso, no porque me han pintado la casa, güey. Yo también voy a hacer esto, güey. ¡Ay, Tyra! ¡Ay, Tyra! No porque por tu culpa me vayan a correr de la privada y yo vaya a hacer este tipo de cosas, güey, pero... Ay, güey, pues ayuda de poquito, güey. Yo te la pinté de colores, güey. No, no, ayudaste tú. Es cierto que te quedó bueno. Pero eran un chingo de colores, aquí es puro cafecito. Ay, no, echamos de rato, pues. Vamos a ir a desayunar, a lo mejor ahorita venimos, a lo mejor. No te aseguro nada, ¿no? Échale ganas. A la vez. A la vez. Amigos, pues aquí ya decidimos, pues, pegar una regresadilla, a ver a... ¿Cómo nos va a venir apedreando el carro, güey? Lo que estás pensando. El chiste es reírnos un rato de él también, güey. A ver, la neta, no sé si se me mira la cara de puteado, pero... Güey, yo me siento bien mal, güey. ¿Por qué no estás acostumbrado a este tipo de cosas? Güey, su puta madre. Van a decir que... Qué pinche diarón es yo, si a la verga, que no aguantó. Pero pues... Pero pues... El que sí, se está pegando a una putiza, es que es cholo, güey. Véalo. Véalo, véalo, véalo. A lo mejor la estás echando por un ladito. A la verga, viste Ramón, güey. Pues bueno, yo pienso que vamos a pasarle por un lado al Ramón, nos vamos a despedir, y pues también nos vamos a despedir del video también, aquí, pasándole por un ladito al compa Ramón. Ay, cabrón, te echaste un pedo, güey. No, perca. No, no me he lavado los dientes. Véalo, 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 véalo. ¿Qué rollo, Ramón, chi? Ya me cansé, güey. Ya. Ayúdame. Es, güey, está sudando machín, güey, a la bestia. Sí le ayudo. Oye, Ramón, güey. Este, ¿ya le paramos ahora sí con esta guerra de bromas o le seguimos? O tiene planes de futuro, la neta. Yo creo que hay que darle pa' delante. Este el vato. Quiere darle pa' delante todavía. No se va a rendir, güey. ¿Con cuántos vlogs le haremos pa' cerrar todo ese barandal? Pero yo digo que pensándolo bien, yo creo que sí, güey. ¿Sí? Sí. No compren vlog. Porque sí estamos pensando en comprar vlog pa' cerrarte toda la gente. No, no, todo tranqui, güey. Mejor amor y par, güey. Ahí le paramos ya. Sí, güey. Ahí le paramos, güey. Sí, por favor. Plebe, que quede estipulada esta parte del video. Quedó grabado. Quedó grabado. Donde Ramón dice. ¿Qué dijiste, Ramón? Eh, que ya, este, vamos a bajarle un poquito de tono a esto. Como dijo yo, sin otra vez acosada, ¿no? Vamos a bajarle tono, plebe. Entonces, pues, Ramón, échale muchas ganas, güey. Te queremos mucho. Tomo suero, tomo suero, güey. Tomo suero porque te puedes hidratar. Yo me ando deshidratando, güey. Si te coca, yo sí. No. Oye, quería coca, verga. Al rato, güey. Jajaja. Ahí será la gris. Bueno, pues, sin más que decirle, pues, espero que les haya gustado este video. No tanto como no le gustó al Ramón. El compro Ramón dice, sí, este video sí no le gustó. Y, pues, sin más que decirle, yo siento que fue un buen video. ¿Qué más? Un buen video, buenos resultados. Sí, sí, sí. Tuvimos una reacción que sí esperábamos. No del todo. Yo esperaba que nos correteara como yo los correteé. No, pero es que me da de ver, dice el Ramón. No, me voy a cansar de corretearlo. Mejor esa energía la aprovecho y desparramos la tierra, la chingada. Hijo de su bicho madre. Y plebe, pues, sin más que decirles, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Dejen su like y su comentario que, hey, creo que se merece muchos likes. A huevo que sí, vamos por ese medio millón, plebe. Ah, sí, ya vamos por medio millón de suscriptadores, plebes. Y, pues, ahora sí, yo soy el Josie. Yo soy el Gris. Y nos vemos en un próximo video. Vámonos a ver. Ajá. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticando.